Sabes que este amor es diferente, sabes que ha llegado hasta el centro Sabes que se siente tan profundo como el mar que tu nombre lleva adentro Sabes que corrimos con ventajas y la lluvia mejoró el camino Sabes que aprendimos, el amor estudia cuando el destino no trabaja y no me pidas Ya no creo que sirva una explicación, si pudiera decirlo no sería tan serio Si pudiera olvidarlo no sería importante, si pudiera explicarlo no sería como antes Duele más que callar, apagar el misterio Si pudiera decirte todo lo que yo veo, vivo con la ilusión de que al fin quieras verme Y quizá adivinar lo que buscas antes de irte Y quizá mi deseo sea verte llegar a salvarme ahora Sabes que este amor es diferente, porque ya no cree en los consejos